La buena vida no es solo una frase bonita. Es generar los detalles que se convierten en la complejidad de un lugar que te sonríe siempre. Pensar que Vidón pudo haber cerrado asusta. Pero reconocer que su esencia está intacta nos vuelve a emocionar. Entonces seguirá siendo mi lugar favorito cuando quiera pasarla bien. González, ¿qué hizo Vidón cuando explotó la pandemia? Y explotamos un poco nosotros también. Y nos tuvimos que rearmar y reorganizar en muchos aspectos. Que por suerte salió todo bien y lo más importante y lo más loco que hicimos fue soportar estos meses sin estar abiertos. Esa fue la sensación, de que lo soportaron. La bancamos fuerte, obviamente con la ayuda de toda la gente que trabaja acá, que siempre por ahí lo recalcamos. O sea, no se fue nadie del bar en estos tres meses. Pudimos mantener a toda la gente trabajando. Ellos también colaborando con nosotros. Y bueno, gracias a eso y también un poco al orden que ya traemos de hace un tiempo, pudimos soportarlo. Y eran todas sensaciones. El día que se decretó la pandemia, nosotros nos estábamos preparando para abrir un viernes el bar y de golpe cae ese balde de agua fría. Fue la sensación donde estaban 8 o 10 cocineros por trabajar a la mañana y veíamos nosotros que teníamos una cantidad de mercadería y la repartimos para que no se eche a perder. Y era que como que todo el esfuerzo que habíamos hecho se estaba diluyendo de poco. Así que el otro día, a las 11 de la mañana, ya planificamos la primera reunión y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y inventamos los delivery, las promos de bebidas, las jarras personalizadas. Empezamos a hacer los videos de nuestro Instagram. No sé, como para mantenernos en pie y justificar un poco el por qué teníamos que luchar contra todo eso. Un nombre emblemático, una institución. Vidón es una institución en Córdoba. ¿En algún momento corrió riesgo? Y lo que pasa es que son como negocios bastante grandes donde hay mucho riesgo que se corre por ahí. ¿Pero pudiste haber cerrado? Sí. ¿En serio? Sí, pudimos haber cerrado. ¿Vidón pudo haber cerrado? Pudimos haber cerrado. Fue bastante, lo que pasa es que era algo nuevo, que nadie sabía cuánto duraba, cuánto era el tiempo, cómo se solucionaba. Entonces esa incertidumbre te hacía disparar para cualquier lado en la cabeza. Pero bueno, dijimos, no, o sea, vamos a aguantar hasta el último día y bueno, lo vamos a pelear. ¿Cómo te pegó a vos en la cabeza, en el cuerpo, en el alma? ¿Podías dormir? Y más o menos, no lo sentí mucho al principio porque era algo descolocado, que le pasaba a todos. Pero sí, por ahí, de venir al bar un lunes o martes y que haya 800.000 personas, o 500, 600 también un lunes, y de golpe te van a encontrar con el bar cerrado, la luz es apagada, toda la silla acomodada en una galería y largar con algo, con un delivery que no lo habíamos hecho nunca y sentarte al frente de la computadora esperando que llegue un mensaje para ver si le podías mandar un lomo. Y a todo esto con gente laburando, era muy lomo. ¿En serio un lugar donde un fin de semana tenés que hacer colas para encontrar una silla a lo largo de 20 años? ¿Tú estabas esperando que suene el teléfono para que salga un lomo? Sí, sí, fue bastante, no triste, aparte porque... Pero que era como el capítulo de los Simpsons cuando Homero, ¿tabas esperando que así? Sentado acá adentro, armamos el delivery y veías que entraban los chicos con las motos hasta la puerta y iban a decir, bueno, un pedido. O sea, nosotros el significado de la venta del delivery era el 50% de una mesa que venía durante toda una noche. O sea, y eso era lo que te hacía un poquito de ruido, decir, che, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué? ¿Y qué hicieron los... casi digo clientes? En realidad Bidón tiene hinchas. Ahí va, sí. La gente que viene acá, a Córdoba, a Altacórdoba, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó? Nos bancó al 100%. ¿Qué significa bancar? ¿Que te mandan mensajes de buena onda? Mensaje de buena onda, nosotros largamos una campaña, era como una rifa, donde vos comprabas, ponés una rifa de 300 pesos y tenías para consumir, todo pensando en que la vuelta iba a ser pronto, podés consumir 500 pesos, o sea, como que le regalamos 200 pesos. Y dijimos, bueno, vamos a vender rifa, a ver qué onda con todo esto. Y ni bien publicamos en las redes sociales, los amigos conocidos, se recontracoparon, llegaban un montón de mensajes también colaborando con nosotros, porque el sector gastronómico por ahí fue el más golpeado. Sí, y vos que sos un joven recontraemprendedor, tenías ganas de que, dijiste en un momento, yo me voy de acá, eso ya está. No, 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 ni para, no. Que los desafíos se bancan, se bancan fuerte y más por un compromiso que tenemos con el lado y un compromiso más grande que tenemos con la gente que trabaja acá. Si nosotros en ese momento nos rendíamos, dejamos en este bidón 50 personas sin familia en el otro 30, en el otro 30 y creo que ahí sí la batalla va a estar perdida, de verdad, pero con la moral de cada uno de nosotros. Y cuando las puertas se reabrieron y con aforo, pero la gente empezó a llegar y ya había colas con distanciamiento, pero esperando para ingresar o que se libera una mesa. Y fue bastante conmovedor, en buen sentido de la palabra, ahí en los chicos. O sea, se perdió la dinámica, se perdió un poco el training de la gente. Y bueno, como que te vuelve a una sensación de decir, bueno, acá estamos, le ganamos. Después del delivery, la moto, la llamada, un solo lomo, que no era ni la mitad de lo que generaba una mesa una noche. ¿Te quedan fuerzas? ¿Tenés ganas? Sí, más vale, más vale. A todo el equipo le quedan ganas. Es más, creo que estamos recontra mil locos porque seguimos proyectando, seguramente se abran nuevos bidones, hay un proyecto en cinco años de abril, 25 vale más, que no sé qué va a pasar o qué no va a pasar. Y seguimos, seguimos con otros proyectos y en medio de todo este problema seguimos pensando y más que nada también disfrutando, y creo que yo siempre disfruta de esto. Gracias por la onda, te admiro muchísimo el compromiso, la pasión. Muchas gracias.